¡Aplausos! 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 ¿Cuántos creen el que está aquí? Escuche bien. Diga la que estás volando, no me empiecen a enfrentar porque voy a hacer un piqueteo. Y le prepárate porque Dios nos va a hablar. Hemos venido aquí a que Dios nos enseñe. Dios da directivas cuando dicen a mí. Y se iba todas las mañanas al monte o al pie del monte porque Dios le daba directivas. Jesús iba todas las noches al monte porque el Padre le daba directivas. Y usted tiene que ir todas las mañanas y ir delante de su cama donde se encuentra con él porque Dios da directivas. ¿Está teniendo esto? Ahora le voy a una pregunta. ¿Qué usted cree que Dios puede darle? Oye, bueno. ¿O qué espera usted de lo que Dios pueda darle? Porque este culto mañana ya pasó y se empezó a un culto más quizás sin entender. y quizás se te fundía más sin entender. Y cada vez que pasa una hora no se repite más. ¿Y la gente no entiende quién es Dios? Oiga esto. ¿Qué usted espera? ¿O qué cree usted que Dios puede darle? Si Dios quiere darte más que algo. Quiere darte una vida abundante, quiere bendecirte con mejores cosas. La Biblia dice que Jesús dijo que si ustedes son malos padres, se han dado algunas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestros padres? Cuánto más vuestros padres se limpiarán, podrá todas las cosas. Ahora, déjeme decirle que la gente quiere a Dios, quiere la bendición de Dios. Pero la pregunta es si usted dejaría todo para que Dios sea Dios en usted. Si cambiaría la vida que tiene. Porque el problema es ese. Queremos que Dios nos bendiga, pero a veces nos aferramos a la vida, a cosas de la vida. Jesús le dijo a los que querían seguirle, carguen su cruz y síganme. Hay gente que quiere bendición, pero no cargada dulce. Entonces es imposible. Es imposible que la misma vida que tú tienes hasta hoy, se añade bendición si no lograste mejor. Porque la bendición tiene que ver con lo que tú le rindes a Dios. La bendición tiene que ver con lo que tú te niegas a Dios. Tú no puedes querer subir a otro nivel si no te rindes y te preparas para subir a ese nivel. Cuando usted va a dar un examen, se tiene que preparar cualquier cosa de la vida, ¿o no? ¿Sí o sí? ¿O no? Cuando los deportistas quieren vencer una marca, ¿qué hacen? Entrena, se preparan. Y los cristianos queremos subir de nivel es sin prepararnos. A la medida que usted entienda quién es Dios y qué le pide Dios a usted, qué cosa usted quiere dejar para rendirle a Dios en lo que Dios va a darle a usted, en lo que Dios va a cenar. Yo no fui apóstol el primer día que me convertí. Pasé muchos años hasta hoy siendo formado y seguiré siendo formado por Dios. Y cada vez que Dios me quiere subir a otro nivel, me toca un pochito para ver dónde estoy parado. Entonces la gente se está perdiendo de cosas tan grandes que Dios quiere darle. Porque eso se hicieron una idea de Dios a su manera. Y llegaron hasta un nivel y no trabajaron para llegar hasta otro nivel. Y Dios no tiene niveles. Dice que vamos a ser formados hasta la estatura, hasta parecernos a Cristo, dice la Biblia. Pero imagínese que si usted llega hasta parecerse a Cristo, se va a cumplir que también todas las cosas van a someterse debajo de sus pies. Lo que pasa es que usted no tiene cosas sometidas debajo de sus pies, porque necesita más parecerse a Cristo. Necesita más rendirse a Cristo. Oiga esto. Empiece a acordar el primer tiempo se le va. ¿Cuándo va a ser feliz? ¿Cuándo va a recibir un poquito del oro que tiene Dios? Y de la plata que tiene Dios. Porque nuestro Padre es dueño del oro y de la plata. Y yo no predico prosperidad. Pero le estoy diciendo, señores, empiece a pensar la manera de cómo empezar a salir de un acostumbramiento en lo cual usted solo vive para comer o trabaja para comer. Empiece a generar algo en su mente. Empiece a decirle, Dios, tú eres el dueño del oro y la plantación. Y quiero alinear contigo porque entonces quiero dejar de ser cola para ser cabeza. Nos metieron ahí la idea de que sobrevivamos. Nos metieron la idea de que mientras vivamos y estemos así en la vida, todo va a andar bien y andamos con una mente muy pequeñita, señores, y nos estamos perdiendo la oportunidad que nos da Dios. Tenemos un Dios que va a abrir camino donde no lo hay. Entonces, pero usted tiene que aprender a adorar a Dios. Al culto se viene a adorar a Dios. No se viene a hablar con nadie. No se viene a mirar lo que está sucediendo. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a escuchar a Dios. Aquí venimos cuando aplaudimos, no estamos aplaudiendo el hombre. Es una ofrenda a Dios, el aplauso. Estamos dando, así como lo hacemos, dando gloria con nuestra boca, dando gloria con nuestra mano al Señor. No estamos aplaudiendo hombres. Cuando usted ha aplaudido la predicación, no me está aplaudiendo a mí. Cuando habla de una alabanza, no está aplaudiendo la gente que toca la alabanza. Usted está aplaudiendo al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, empiece a salir de la posición en la que está acostumbrado. Haga conmigo este ejercicio. Diga, quiero romper este molde. Quiero romper este molde. Quiero ir a nuevos niveles con Dios. Vamos de vuelta, amado. Empiece a caminar por un camino nuevo. Empiece a caminar por un camino donde usted nunca, que no era esto, donde nunca pensó que iba a caminar. Diga a Dios, y empiece a pasar por una alabanza. Me teme la transición. Quiero ser promocionado a otro nivel. No se conforme con una miraja, con un pan o con un pez. No se conforme con sentirse bien. No se conforme con que todo esté tranquilo. No se conforme con llegar a fin de mes. ¿Qué puede? No llegamos a fin de mes. Te tiene que sobrar. Dice el Deuteronomio que si nosotros cumplimos con lo que dice la palabra del Señor, las bendiciones nos van a empezar a seguir. Oiga, esto, las bendiciones nos tienen que empezar a seguir. ¿Cómo puede ser que van todos cristianos y va un impío, le dan el trabajo al impío? No, a los cristianos, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Cambiemos la manera de pensar. Empecemos a hablar el idioma del cielo. El idioma del cielo es un idioma de bendición. El idioma del cielo, la fe tiene algo como esto que llama las cosas que no son. Yo no me puedo levantar de la mañana y olvidarme de decirle a Dios que va a acontecer en mi vida, en ese día. La gente se levanta y se olvida que es Dios. La gente se levanta y le pide a Dios las mismas cosas. Y Dios no va a hacer nada porque lo ha hecho todo. Entonces el ser humano tiene que aprender el idioma del cielo. El idioma del cielo es declarar cosas bíblicas. El idioma del cielo es decirle, aunque se vea negro, aunque se vea oscuro, decir, yo estoy viendo un sol, yo estoy viendo un tiempo nuevo. ¡Aplausos! 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 ¡Un aplauso! Es un mejor favor Empecé a cambiar la manera de pensar Hay gente que tiene años en la iglesia Y no sabe conducirse delante de Dios Pero otros todavía están probando A ver si Dios me bendice A ver si Dios me escucha Quizás Dios me escuche un día Oiga Dios nos escuchó hace muchos años A través de los hombres que grababan Ya estaba escrito Que iba a haber una redención Que iba a haber una salvación para sus hijos Ya estaba escrito que Dios nos iba a entregar con Jesucristo todas las cosas Pero el idioma que la gente habla no es el idioma del cielo Lo ponen a Cristo Lo van a dejar Lo corren Lo ponen a Dios Lo ponen a Dios Entonces Yo tengo que agarrar lo que dice la Biblia Estudiarlo Hacerlo Y empezar a determinar Al día Al día Como Josué pudo detener la tierra Josué no detuvo el sol, detuvo la tierra Le habló al sol Pero lo que gira Pero lo que gira es la tierra Un hombre que regresó a Dios ¿Cómo va a ser Moisés? ¿Cómo Moisés abrió al mar? Un hombre que regresó a Dios Del cielo que haría el pan Todos los días Y todos los días Dios les entregaba cosas nuevas Querían carne Todas las partes vinieron Y Dios lo hizo en un desierto Y acá tenemos todas las cosas Y pareciera que no las vemos Dios Cambie la manera de pensar Cócese cada mañana Levántese esperando lo mejor Déjame levantarse aburrido Renegando del trabajo que tiene Renegando que tiene que hacer esto Renegando que no le alcanza Renegando que esto Renegando que lo otro Porque lo único que va a seguir sentando son perdiciones No es Levántese a la mañana Hablándole bien a la vida Levántese a la mañana Hablando bien de este país Levántese a la mañana Hablando bien de los hermanos Levántese a la mañana Hablando bien de los vecinos Levántese a la mañana Hablando bien de su presente Y de su futuro Y un día en vez de la maldición La maldición La confía de la paz ¡Ven! 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 Que le den sube con gente Sea profeta de Dios Y no profeta del desastre Sea profeta de Dios ¡A de verdadero hijo de Dios! levántese la mañana y declare las cosas de Dios aunque no lo veas yo sé que está oiga, aunque mi arena está así ya eres mi pastor y nada me va a faltar hoy lo tengo pero voy a salir a caminar y alguna puerta se me va a abrir porque tengo un cuerpo ¡Gracias! 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 Gente del año no sabe nada dejá para un novito gente del año no hay no es si algo de mamar se corrió Dios si algo de mamar quieren dejar la iglesia esos no son hijos de Dios un hijo de Dios muere delante del Padre jamás va a adulterar el amor del Padre por hacerse amigo del pecado un verdadero hijo de Dios no adultera el amor del Padre ¡Muere delante del Padre! Señor, vamos a ofrendar pero vamos a ofrendar con un idioma mire, si usted va a ofrendar por obligación no ofrende porque Dios bendice el labor alegría si usted trae un tiempo por obligación